hasta Monterrey, donde la actividad del concurso de salto internacional La Silla continúa. Nuestro compañero Aarón Hernández nos tiene el reporte. Después de varios días de intensa actividad del concurso de salto internacional La Silla, cinco estrellas llegó a su fin, donde el binomio conformado por el irlandés Polo Shee y Chancerolz se llevaron la victoria en el gran premio. El vencedor tuvo que definirse una ronda de desempate donde estuvieron presentes O'Shi, el canadiense Mario Deslaures, la alemana Jenna Weggers y el israelí Daniel Blumann, donde el originario de Irlanda consiguió el triunfo. El ganador de la tarde tuvo el reloj en un tiempo de 38.93 segundos, mientras que su más cercano perseguidor fue Deslaures, quien tuvo un tiempo de 39.85. Por otra parte, el gerente deportivo del evento Leopoldo Palacios no pudo esconder su alegría después de lo vivido en los últimos días, ya que el club y pico la silla fue testigo de lo mejor de este deporte. Yo creo que este día fue un día que va a recordarse por mucho tiempo aquí en Monterrey, porque tuvimos una calidad de deporte impresionante. Los cuatro jinetes que pasaron limpios son de lo mejor del mundo, inclusive Ashley, que quedó de quinta también, de la Olimpíada. Tuvimos la crema del deporte y yo creo que la silla recordó sus viejos tiempos. Cabe destacar que Eugenio Garza Pérez fue el mexicano mejor posicionado en este gran premio al ubicarse en el séptimo puesto. Deportes Canal 6, Aarón Hernández. La tele en vivo, la vida en vivo.